Bueno, antes de comenzar este video quiero decirle a todos, absolutamente a todos, una muy feliz navidad y que hayan pasado una muy buena noche buena Y que tengan un gran año nuevo y espero que este año y el próximo sea lo mejor para todos ustedes Muy buenas a todos, soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Como se fijan, es navidad, jejeje, en verdad no, yo estoy grabando antes pero cuando se suba va a ser navidad Así que he seleccionado varios niveles navideños que ustedes me compartieron por la publicación de YouTube Y también he seleccionado algunos del Mario Bookmark Así que vamos a partir con este, que se llama Feliz Navidad Makers Hecho por Alambrito, un compatriota chileno, lo han jugado 7 personas y tiene un 45.45% de victorias Lo voy a ser sincero, he seleccionado niveles totalmente al azar, no importa la dificultad así que puede salir cualquier cosa Ok, partimos con este, Feliz Navidad Makers A ver Ok Hammer Bros Mueran Ok Ok, acá Vamos a ir volando ¿Hasta dónde llegamos? A ver Ya es como No sé, siento que han sido varias combinaciones de Digamos, no solo del Mario 3, sino partimos con el Mario 1 Mira, 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 mira La esticallita Dámela Pa, 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 para Ah, rayos Me frenó eso Ok ¿Qué más ha ingresado por acá? Ja, ja, ja Y no seguimos las reglas Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Primer nivel superado Nivel Digamos con el Feliz Navidad para todos Nosotros, muchas gracias Alambrito por el Mensaje, ahí quedó atorado Mario para siempre Curse clear Salimos de acá, y ahí está El banderín navideño, ok, el siguiente Nivel se llama Christmas Level Mario Claus, hecho por Charlie, ok Como se fijan tenemos a un Mario Pascuero No sé como lo llamaran En sus países, acá le llamamos viejo Pascuero Acá en Chile, tiene un 4.70% de victoria Y el record es de AIMB Chile Así que, vamos a jugarlo A ver, nivel completamente Navideño, el Mario Pascuero está ahí A ver qué va a suceder Uh, ya Parece un nivel de pruebas Sí, nivel de pruebas Uy, esa es la nieve Esa es la nieve que cae, ok, primera puerta No Ok Ya Reset, ya no puedo volver Me deja atrapado acá para siempre Supongo que debo dejarlo caer Ahí tengo que hacer todo con lo mismo No, pero no lo lances, Mark Ok, ahora sí no lo voy a resetar Ok Ah, por favor Atírale Atírale Al hoyito Rayos Rayos Ahí sí Ok Voy a activarlos todos Porque quizás sea necesario Ok Ok Vamos a subir Ah, ya tenía Creo que tenía que atinar el camino correcto Aunque puedo bajar por acá Pero qué pasa si sigo subiendo Ah Oh, rayos No quería que pasara eso Ok, hay un bonus Me dan Otro Pou Para que quiero este Pou Otro Pou Qué pasa si bajo por acá A ver Qué pasa si bajo por acá Ah, una moneda Ahí está la moneda Ok Señora tortuga gigante Espera, avance, avance, avance primero Uh, rayos Ah, ya, ya Comprendo, comprendo Dejo esto acá Para hacerle el camino Y que pueda avanzar Uh, ahora Para poder volver Super Y ahora necesito subir Así que Esto se va a recordar Hasta que la tortuga está a la izquierda Ok, creo que ya alcanzó A ver Subimos Super Super, super Con cuidado acá No vayas a perder A rayos Necesitaba Mario Grande Sí o sí Ok Ya Podemos usar solamente la última Mi pregunta es ¿Será la única que está? ¿Que este será la única? Pero bueno Si después nos faltan Vamos a tener que seguir investigando Ingresamos en esta tubería Ok Ingresamos en la segunda puerta Ok Ok, al parecer hay que subir Una prueba de escalar Uy, cuidado Ya Por ahí es la salida Perfecto ¿Y dónde están las monedas? Ahí hay una ¡Uy! A ver si solo por la derecha Habrá otra moneda Porque si hay Me sirve igual Por favor Mark Ok Quizás si haya Mira Miren Acá hay otra Ah, ya Prefiero caer por el medio ¿Ven? Lo voy a hacer así nomás Super, super, super Ok Vamos por la siguiente Que está al lado izquierdo Super, super, super Perfecto Ah, prefiero subir por el lado derecho Ya que voy a caer directo Ah, ya Sin perder Sube Ok Y tomamos el checkpoint Super Avanzamos Nos faltan tres monedas Y nos quedan dos Bueno, parece que en las puertas no dicen cuántas monedas hay Acá hay una y en la otra hay dos Ok Necesitamos parar algo o no ¡Uy! Cuidado Vamos a avanzar acá con el señor huesitos Ok Rayos O sea, por algo está Hay como un camino No comprendo No comprendo qué hay que hacer acá Sí, ya comprendí Ok En teoría estoy atrapado ¡No! A ver ¡Ah! Alcance a salir Ok Bueno, acá puedo Perder Ya creo que debo llevar sí o sí a la tortuga hasta el final Para que pueda golpear la bomba Ah, sí, golpeo la tortuga Y dejo caer el piso Acá, miren ¡Maldición! Ok, mira, la golpeamos Botamos el suelo y va a caer Perfecto Ok Esto va a pasar No, lo mismo No, lo mismo Quiero saber A ver, cayó un Pou Ya, tomo el Pou Y en teoría Y en teoría el Pou queda acá Ya Avanzamos Yo creo que la tortuga debe caer acá Ok Ok Tomamos el Pou Ok Ok Ok, se cayó Ya funcionó Ok Esto rompe eso Ah, sale un Goomba Oh Magia Magia Ok Ahora podemos Cuidado Podemos abrir el camino Ok Que pereza Son muchos bloques Ok Tubería Ay, la moneda roja Ahí la tomamos Ah, estaba Estaba por fuera Amba, asusté porque no la había tomado Ok En teoría acá deberían estar las últimas dos A ver Que pillamos acá Ya tenemos que volar Ok Ah, que pasó, amiguito Ok Ok Ahí está Ok, tenemos la llave No podemos perder ahora Está completamente prohibido perder Ok, ingresamos Tenemos a Mario Mapache acá Sobrevive Mario Mapache No Mario Tanuki Ok, ingresamos acá Y final completado Nivel separado Bonito nivel navideño Este si no me equivoco Lo había hecho Charlie Si no me equivoco Tenía muy buen Pixel Art Excelente dibujito Me gustó tu nivel Así que te vas a llevar Tu Super Star Charlie Excelente nivel Y aparte con su Pixel Art De Mario Santa O Mario Mario Pascuero Como le llame Ok, salimos Y ahí está El banderín navideño Bueno, el siguiente nivel Que voy a jugar Es de NRB Ale Un chileno Con patrota también Jingle Bells Jojojo Cosenfica Tiene un bonito Pixel Art De un árbol navideño Con la Super Star Merry Christmas Dice Si no me equivoco Ese es como un Mario Con sombrero de Navidad Igual que el mío Y sale un Pequeño Jochi De este del Mario World Oh ya, que genial También tenemos Unos honguitos De regalo Y un honguito Duende Si no me equivoco Ok Tienen 57% de victorias Así que lo vamos a jugar A ver tu nivel Ale Excelente Pixel Art De inicio Está muy bonito A ver ¿Qué pillamos acá? Oh Ok Son como las Ah, ¿cómo se llaman estas cosas? Run A ver Nivel musical Sigue Puerta Antes de cualquier cosa Ok Nivel superado Ok Era un nivel musical No me tienen nada Escondido acá Para Ningún un regalito Para Mario Esta vez le he dejado acá Una Un Mario Tanuki Y una esquillita Pero bueno Nivel superado Un nivel musical Bastante bonito Está bastante Bien hecho Está súper Súper La cancioncita Me gustó Así que También se va a llevar Su superstar El Toma tu superstar Ale Jingle balls Ho, ho, ho Excelente Salimos Y ahí está El banderín navideño Bueno El siguiente nivel Es de un español Nham, Nham Four Christmas songs O cuatro canciones navideñas Merry Christmas Feliz Navidad Tenemos ahí A Mario Pascuero O Mario Santa Con su barbita Y blanquita Y también tenemos Un gran pixel Así que Tiene 84% de victorias También debe ser musical Porque El título lo dice Así que Deberíamos escuchar Cuatro canciones navideñas A ver A ver si las reconocemos Ah, por acá salía Ya me está extrañando Que va a avanzar Ok Con batería Dos Feliz Navidad Oh, ho, ho Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Ok, ok, ok Faltan dos canciones Faltan dos canciones La tercera canción A ver Merry Christmas Oh, ya Y la cuarta La última No la Me costó Reconocerla A ver Pensé que iba a perder Ok Un checkpoint Tubería El árbol navideño Sí Vamos a subir por acá Estaba pensando No me pasa nada Uh Sí Sí Acá está la meta Está escondida ¿No? ¿No? Acá es Acá es Y nivel superado Guau, guau, guau Bonito nivel Con sus cuatro canciones navideñas La última No sé cómo se llama La he escuchado Solamente En los tonitos estos de De árboles de Pascua Pero no sé cómo se llama Ni nada No sé Solamente lo reconocí Como decía el final De la canción Así que ñam ñam Te llevas tu super star O tu star navideña Le voy a llamar Star navideña O star christmas Ok Salimos Y ahí está el banderín Que certifica Que fue superado Ok Y el siguiente nivel Es de un japonés Sale No sé por qué sale Que está en navidad japonés No entiendo nada De lo que dice el título Antes de salir una nota musical La han jugado de 11 personas Y tienen 5.40% de victoria Así que Lo más seguro Que también sean De Alguna canción navideña Ya que En el cuadrito Salió un árbol de navidad A ver Que hay acá A ver Tenía que saltar agachado Ok 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 Ya esa cosa Llevo aquí Las plantitas negras Me agachan automáticamente No debo patearlo A ningún lado Eso Eso ya me queda claro Ok Ok Un Dos Que es Cuatro Ahora 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 Ok Ok Ah Y con esta Perfecto Perfecto Son como pruebas Ok Me gusta Uh Ya Otra vez Tú Ya Ahí está Un Dos Tres Cuatro No 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 Un Dos Tres Ahora No No Este está más difícil Este está mucho más complicado Que te odio plantitas Las odio Yo esperándome un nivel bonito Todo de nuevo Ok No salgas Ok Ok Primera puerta superada Ahora Ahora Ya Estos están Ahora están Están bien No Por qué Por qué Dos mil años más tarde Ahora ¡Ay no! ¡Maldita tortuga! ¡Ah! Todo muy cerca Toma Desaparece Pensé que ya lo había hecho ¿Pero por qué apareció? ¿Y por qué sigo con casco? ¿Un pequeño? ¿Un chis? Ah No puedo subir No puedo subir Verdad ¿Qué pasó? Eso fue muy raro Eso no debió haber pasado Es imposible Hacerte pequeño Teniendo un casco Siempre pierdes el casco ¡Bien! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Uh! Puerta Avanzamos esto Checkpoint Lo necesitaba Lo necesitaba Ok Estos son como lentos Así que Rico A ver A ver De esto Ahí Súper Me estaba pensando Cómo hacerlo Y Verdad que llevo casco Ok Estas pruebas Continúan Ok ¿Eh? ¡Ah! ¡Marc! ¿Qué pasas? ¡De genio! Voy a dejar esto acá Que puedo dejar eso ahí Después de tomarlo cuando Cuando esté llegando Ahora Entonces así paso Avanzo Muy bien pensado el creador La verdad es que llevas casco Déjalo caer Ok, ahora sí Bien, 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 bien Lanzamos, nos deja pasar Tubería, ok, debería haber Otro checkpoint, ah ya, ok, ok Llegué justo a tiempo para el checkpoint Ok Perfecto Ok Puerta Avanzamos El casco Sabemos que lo necesitamos Voy a llevar otro Ya Ok Ya veo Como es la prueba Comprendo Su prueba Queda hasta ahí Puede esperar Puede esperar ¡Ja, ja! ¡Vamos! Veinte segundos Puerta con llave A ver que hay acá Por favor Otra prueba No No creo que en 20 lo logre ¡Mua! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! No Otra prueba No Estoy perdido Ay, dije Quizá eran dos pruebas Y lo pasaba Pero no Ok Ahora sí Con 500 segundos Creo que sí lo voy a lograr Ok Ahora tengo el tiempo suficiente Nunca pensé que iba a suceder eso Nunca pensé que iba a suceder eso Ok Avanzamos Esto lo hicimos rápido Ok El Bowser ¿Por qué lo lancé? Oh, ya, ya Ya entiendo la última parte Si lo hago saltando Se logra Si lo hago saltando Se logra Salta ¿Por qué? ¿Por qué me torturan así Con esta prueba? ¡Pero por qué lo sueltas! Ah Estoy que le pongo Un poco de scotch Acá en el O cinta adhesiva Acá en el botón Para que no se suelte Espera Ok Si alcanzo Bien Debo esperar Espera Las plantas Las plantas Debieron haber Matado A Bowser Pero Bowser Las atravesó ¿Qué hora? ¿Qué hago? ¿Estoy perdido A perder? Eso no vale Eso no vale Debo tener mucha mala suerte Para que suceda eso No No Eso no debió haber sucedido No tiene lógica No tiene por dónde escaparse Bowser Ok Por fin Lo anterior No debió haber sucedido Completamente No debió haber sucedido Nivel superado Ok Muy buen nivel Muy buen nivel De estas pruebas extrañas Que nunca Lo había hecho Oh Me costó Me costó Y es divertido Porque Es considerado Experto Pero no super experto Así que Te vas a llevar Tu super star Japones Estos japoneses Están locos Definitivamente No te llevas Tu star navideña Muy buen nivel Y ahí está El banderín navideño Bueno El siguiente nivel Es de Adgean Se llama Yoneux Noel Christmas Music Lo juega 19 personas Tiene un 30% De victorias Así que Lo vamos a jugar A ver ¿Qué pillamos Por acá? A ver ¿Qué pillamos? Bueno Vamos a llegar Primero que nada Rayos Me caí Rayos Parecía que continuara La misma música Del personaje Este No sé De dónde será Ok Un árbol navideño Puerta Una llave Ok Quedé con la duda ¿Para qué me servirá Esa llave? Ok Nivel superado Me sorprendió Esa llave No sé Qué opinar Sobre el nivel Ok Nivel superado Nos demoramos 40 segundos Salimos Y ahí está El banderín Que certifica Que fue superado Bueno Nada más Gente Espero que les haya gustado Este video De super mario maker Pensaba jugar mucho más niveles Pero como les digo La mayoría son Que pillé Son musicales Así que Eso gente Espero que hayan pasado Una muy buena noche buena Que a los que hayan pedido regalos Que hayan recibido sus regalitos Y lo más importante El tema de las familias Que lo pasen con sus familias Gente Así que Eso gente Muchas gracias por estar aquí Muy feliz navidad a todos Y que tengan todos Un muy feliz año nuevo Muchas gracias Por ver este video Adiós Nos vemos En un próximo Capítulo Chau Chau